¡Suscríbete al canal! Y está bastante interesante el material que me enviaron para revisar, para opinar y pues estoy muy emocionado y bastante, está difícil, está difícil hacer un criterio que sea claro y que se pueda sostener con todos los proyectos porque cada proyecto tiene su vida propia, cada proyecto tiene sus propias características, cada proyecto es distinto, no lo puedes calificar uno como con el mismo criterio que otro. Entonces ahí está la dificultad, yo nunca había sido jurado y está siendo bastante difícil, divertido y muy interesante. En serio, oye ¿y cómo ves los proyectos cinematográficos que han entregado los participantes? Está bastante bien, creo que no ha habido ninguno que yo diga, ay no, no, la selección es bastante buena, buena temática, buen ritmo, buena realización, se ven las buenas intenciones y pues ahí es donde se supone muy difícil, ahí es donde se supone muy difícil. Está muy bien el material desde mi punto de vista, tampoco es que yo tenga todos los pelos de la burra en la mano y cuántas herramientas y cuánta experiencia tampoco, digamos a mi joven experiencia y punto de vista están muy bien. Por lo pronto yo lo que, yo lo, en donde estoy poniendo más mi mirada es en buscar que, o sea yo pienso que un cortometraje al ser corto tiempo definitivamente sobre todo lo que tiene que ser es eficiente en expresar el punto de vista. Tienes un corto tiempo para expresar un punto de vista y tienes que ser elocuente, tienes que ser sintético, tienes que ser eficiente y tiene que haber algo de poesía. Entonces yo ahí estoy buscando, ya después de eso vendrá la deliberación con mis compañeros y entonces ahí seguramente hablaremos ya también de asuntos técnicos, que si la fotografía, que si la edición, que si el timing, ritmo, cosas. Entonces ya otro tipo de cosas en donde tal vez sea ahí donde, a donde se vaya la decisión, no he platicado con ellos, vamos a ver, vamos a ver por dónde, hacia dónde se inclina más el, el, la balanza. Las dos cosas son importantes pero definitivamente para mí, lo que, por lo que yo votaría sería por la, por la elocuencia del punto de vista y que además tenga un poco de poesía. Claro, que tenga todo ese conjunto, ¿no?, de elementos. Pues, ¿para qué hacemos cine, no? Exactamente. Oye, y cuéntame, ¿qué crees o qué oportunidades piensas que Shorts México y festivales como este les dejan a los jóvenes cineastas o a los talentos cineastas? Bueno, todos los festivales son una plataforma que nos promociona, que le hace saber a la gente que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, que nos acerca al público. Es, es, es una, es una labor titánica, una labor fundamental y que pues Shorts la verdad es que pienso que lo ha, lo ha logrado bastante bien, ya 12 años, ya 12 años en pie, haciendo ruido, sonando y con la aceptación que tiene. Yo he tenido la impresión muchas veces, platicando con gente, que de pronto, el público mexicano de pronto tiene más conciencia del cortometraje mexicano que del largometraje mexicano. Exactamente, sí, totalmente. Y este festival definitivamente ha formado parte en eso, ha sido, ha sido una, uno de los frentes que ha luchado para, para acercarse al público y eso, y eso es, eso es indispensable para nosotros. Sí, exacto. Oye, y hablando de tus proyectos, ¿qué tienes en puerta? ¿Qué, que ahorita qué tienes que hacer? ¿Algo en cine? ¿Televisión? Sí, bueno, está por estrenarse la, la serie del César, que es la vida de Julio César Chávez, en donde tenemos un personaje muy padre, ¿no? Yo espero que les guste mucho, va, va, es una producción increíble, está, todo está súper cuidado, cada día estar ahí era, era estar haciendo cine del bueno, ¿sabes? Era, era de esa manera, este, con estructuras y modelos que, que van dirigidos a televisión necesariamente. César está por estrenarse ahora el 18 de septiembre en Space y viene, ahora regreso al cine, por fin, estuve un par de años, ahora sí, prácticamente sin filmar nada en cine. Y vienen proyectos internacionales, entonces está bueno, está, está habiendo ahí un, está habiendo ahí un brinco, los, en los proyectos que, que vienen, tengo un personaje, es un Mara, otro es un Cholo, otro es un Magnate. Entonces, entonces hay una, hay una cierta diversidad en donde, que me está dando a mí también la oportunidad de ir conociendo poco a poco, más a fondo y de una forma más diversa mi personalidad como actor. Creo que eso es algo muy importante también en el proceso de crecimiento de nuestra profesión, ir conociendo nuestra personalidad y nuestras capacidades en, en un rango actoral diverso, que, que tan diversos podemos ser. Y pues depende de esto, creo que eso es algo que nos regalan los, los proyectos y los personajes que nos van cayendo y pues estoy súper contento. Ay, qué bueno, porque estaremos al pendiente también de todos estos proyectos. Ahí vienen. Para que estén al pendiente de todo lo que es. ¿Cómo es? Cines de SMX. Claro, claro que sí. Y por último, ¿algún consejo que les quieras dar a los nuevos talentos que quieran realizar algún proyecto cinematográfico? Que no quiten el dedo del renglón, que pase lo que pase, no quiten el dedo del renglón, que sean honestos con el trabajo que están haciendo, que tengan un criterio crítico hacia, hacia, hacia su trabajo y que no pierdan la fe. Sí, caray, que no, que no pierdan la fe, que, que no quiten el dedo del renglón, todo es posible con paciencia y un puesto de pozole. Exacto, eso es lo principal. Paciencia y un puesto de pozole para sobrevivir y la armas, seguro. Ay, pues muchas gracias Luis, estaremos al pendiente, como ya les comenté, acerca de Luis Alberti y pues nos vemos próximamente. Un saludo.